de Mauricio Lemo para Piquerez, Piquerez al medio para Facundo Torres, la bajó muy bien, lo mandó a correr Max Araujo y por el medio se acomoda Borbal, entra Araujo, Valaria, penal, penal, le hicieron un tacle, impresionante como lo marcó ese hombre, se le tiró arriba a Araujo que iba desbordando, apareció Dariel Morejón para tirársele arriba, sobre prácticamente un tacle al jugador uruguayo Maximiliano Araujo, es penal para Uruguay que seguramente tire Thiago Borbas. Finalmente Borbas agarró la pelota pero se la dio Facundo Torres y va a ser el ex Peñarol el que tome la responsabilidad del penal, cruzamos el minuto 26 de este primer tiempo en el Estadio Centenario, algo más de 18.000 espectadores, se prenden las lucecitas de colores en la tribuna, se prenden los flashes y las cámaras empiezan a tomar la mejor imagen, quieren el recuerdo eterno, le va a pegar Facundo Torres, el arquero algo le dice al árbitro, también algo le habla a Facundo como para distraerlo, como para desconcentrarlo, Facundo es zurdo, tres pasos de carrera, va a ir Facundo Torres arco de la tribuna Colombo, 18.000 espectadores, tramite cargo de deportivo, esto es la 10-10, está divina, llegamos a todo el país, amistoso internacional, Facundo, uno, dos, tres, ¡gol! 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 Uruguayo, Facundo Torres, de zurda, cruzado y fuerte, sobre el palo izquierdo de un arquero, que se movió hacia la derecha lentamente y solo atinó a mirar como esa pelota se iba a dormir en la cama de piola del arco cubano, va a ganar Uruguay, lo hace Facundo Torres de penal, Facundo y el gol, Uruguay 1, cuba 0. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! El penal bien sancionado y muy bien ejecutado por Torre, Facundo Torres, tomó carrera, amagó a hacer la lógica y la cambió, la mandó al palo izquierdo de un arquero que fue al otro lado, con mucha seguridad, Facundo Torres pone el gol que se veía venir desde que pitó el árbitro para comenzar el partido, porque hace 26 minutos que hay un stand-up celeste. Hacía rato que el primero estaba al caer para el equipo uruguayo, lo termina siendo Torres, ejecutando muy bien la pena máxima, pero un penal que le cometen a Araujo, Araujo que es el que repite respecto del otro día y Araujo que hoy ha sido de los más participativos, de los que más intenta, de los que más agarra la pelota, había alternado buenas y malas, le volvieron a cometer penal como el otro día, bien Torres, gana Uruguay, que lo merecía. Fútbol por Carve Le pegadas Salida para Uruguay, van tirando para Maximiliano Araujo, recibe por la olímpica, se frena y retrocede, la va dejando atrás, viene para el zaguero, Bruno Méndez, Méndez la presta para el Puma, el Puma va dejando atrás para el arquero Mele, Mele que ingresó por Rocher, 12 minutos finales en el Estadio Centenario, el partido lo gana Uruguay, por 1 a 0, gol de Torres, solitario, gol de Torres, de penal en el primer tiempo. Baja Carvalho, recibe y ya mira de frente la cancha, va dejando la pelota por bajo, le dio también para Araujo, Araujo en el puesto de enganche, cacheteó mal la pelota. Termina sacando otra vez Cuba, presiona Torres, levantaron sobre el campo celeste, anticipa muy bien Bruno Méndez, Méndez va dejando la pelota para el Puma y está Rodríguez, Rodríguez lo tiene abierto por derecha a Varela, recibe Varela y juega, Carvalho recibe y juega, ya corre por este lado Brian, Rodríguez va a correr, por el medio se mueve Areso, entra Brian, se frenó, enganchó de taco, viene de frente Torres, se viene Brian al centro y está, rebotó, Carvalho rebotó, entró por aclaro Araujo, Piquere, palo, Areso, gol, Araujo, gol, Uruguayo, Araujo la empujó, delante de la nariz de Araujo, creo que fue el Maxi Araujo definitivamente el que termina empujando la pelota al gol para poner el segundo gol de Uruguay en esta fría noche del Estadio Centenario, cuando pasaba poquito y jugaba regular este seleccionado de Bielsa, buena jugada por derecha de Brian, cruzó el arco, la pelota no pudo entrar, la empujó Piquere y Araujo, después del rebote en el palo, pone la pelota al fondo, da el segundo beso el gol, Uruguay 2, Cuba 0, golazo de Cololó. Y a falta de 10 minutos para que termine el tiempo reglamentario, por lo menos la chance para la gente de tener otro grito, de tener otra alegría, gol de Araujo para mí otro de los jugadores, no por el partido de hoy, sino por el combo de lo que ha sido esta preparación para esta doble fecha frente a Nicaragua y Cuba, que se termina mostrando de manera correcta, dejándole sensaciones al entrenador de que tranquilamente puede ser una opción para el futuro, después de un pasaje en donde Uruguay había tenido un par de situaciones de mover la pelota y de no animarse a rematar al arco, bueno, se terminaron animando y con algo de fortuna le quedó Araujo que la mandó a guardar. Una realidad, después de un partido chato, anodino, duro de digerir, la entrada de Emiliano Martínez liberó a Carvallo, el equipo empezó a jugar de otra manera, se generaron 4 o 5 llegadas importantes en los últimos 10 minutos, un par de revolcones al arquero y esta que terminó en gol, por lo menos, cambió la cara y se dibujó una mueca. Fútbol por Carvay. Fútbol por Carvay. Gracias por ver el video.